¿Cuál es el mejor set de LEGO Star Wars de todos los que han sacado en esta oleada de verano? Y por si no te acuerdas qué es lo que han sacado, no te preocupes, que aquí los tienes todos. Pues aquí lo tienes. Esto es todo lo que ha sacado LEGO Star Wars este agosto de 2024. En total, 9 sets en un rango de precios bastante amplio, aunque ahora te comento, porque no es tan amplio, con un montón de minifiguras de un montón de cosas diferentes y, aunque han sacado alguna cosa bastante absurda, hace que esta sea la mejor oleada del año con amplísima diferencia. La pregunta ahora es, de todo esto que han sacado, ¿qué es lo que más merece la pena? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar en esta guía de compra de los sets de agosto de 2024. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en TodoBrick, en tu comunidad de LEGO en español, una comunidad que se extiende más allá de YouTube, que nace en YouTube, pero que llega hasta otros muchos sitios, pasando por la web y, sobre todo, por Telegram, que es donde más estamos charlando en nuestro día a día. Sobre todo con los miembros del canal, que tenemos un grupo aparte. Y, oye, ahí se dicen cosas muy interesantes. En cualquier caso, esto es lo que nos ha sacado LEGO, sets que van desde los 35-40€ hasta el más caro, que es el halcón oscuro, que son 180, si no me falla la memoria. Así que ya ves, la horquilla está entre 40 y 180, aunque la verdad es que casi todos los sets superan los 100€. Y es que, yendo de mayor precio a menor precio, en esta oleada hemos tenido un halcón oscuro por 180€ con esas 6 minifiguras que están realmente bien. Un precioso Destructor Imperial con sus 6 minifiguras y la séptima del 25 aniversario por 170€. Un doble empate con 3PO y el Onyx Thunder, ambos por 140€. El Onyx Thunder, por cierto, con esas 5 minifiguras de las cuales todavía no conocemos nada, porque no hemos podido ver la serie del Skeleton Crew. El siguiente es ese set doble que incluye un TIE Fighter con un ala X con las alas intercambiables y 5 minifiguras entre las que se incluye ese R2-D2 de McDonald's, 2 pilotos y esas 2 minifiguras que tampoco sabemos quiénes son, porque no hemos visto la serie de Rebuild the Galaxy. El siguiente es el único que todavía no he montado, porque lo van a montar mis hijos, yo no tengo ningún interés en montar eso, salvo porque viene con esa minifigura del 25 aniversario que está increíblemente cotizada, porque ese set tan extraño, absurdo y ridículo cuesta nada más y nada menos que 100€. El siguiente tenemos el esquife y el Sarlacc con esas 5 minifiguras, incluyendo a Niem Noob, minifigura especial del 25 aniversario, por ahora no sé si son 80€ o 90€, en cualquier caso un precio bastante elevado para lo que es. Luego tenemos la batalla emperidea de la serie de Ahsoka, con 5 minifiguras espectaculares que incluyen al almirante Thrawn, Ahsoka, Ezra y una de mis favoritas de esta oleada, ese Night Trooper del que me encantaría que hicieran un Battle Pack. Y por último tenemos el caza estelar del Jedi Bob, porque sí, después de tantos años el Jedi Bob vuelve con nosotros, junto con un Gong y el almirante Akbar convertido en ese Clone Trooper, por un precio de 40€. Así que ya ves, aunque los precios oscilan bastante, entre 40 y casi 200€, la realidad es que casi todos superan los 100€, sobre todo los que más merecen la pena, porque yo creo que hay un set que queda descartado de cualquier top, que es el Onyx Tinder, porque la nave está bien y las minifiguras no están mal, no tiene nada que ver con el Star Wars que conocemos, porque no hemos podido ver la serie. El siguiente que yo sacaría de cualquier top, y eso que tenía bastantes esperanzas en él, es el del Sarlacc, el del esquife del desierto con el Sarlacc, porque como ya dije en la reseña, demasiadas piezas dedicadas al Sarlacc que hinchan el precio más allá de lo que parece razonable, para lo que es este set, 5 minifiguras que no están mal, pero que tampoco sorprenden, aquí faltan mercenarios, y que lo dejan siendo un set, pues un poquito agridulce. Y por supuesto, esto no puede estar en ningún top, es un set que no tiene ningún tipo de sentido, es una especie de Mr. Potato de Lego, que existe única y exclusivamente para poder cobrarnos 100€ por esta minifigura. Así que, este, fuera. Y de lo que queda a mí personalmente me gusta mucho todo. Me encanta el caza del Jedi Bob, me encanta que tengamos al Jedi Bob, no me gusta el precio que tiene, y también me gusta mucho la batalla, el duelo, este en Peridea, porque me encantan las 5 minifiguras que nos dan, y el set en sí, como display está bastante chulo, es de los duelos más chulos que nos han dado, y tiene ciertas opciones de juego que me parecen bastante interesantes. En cuanto a los grandes, yo diría que el peor de los 4 es el set doble del TIE Fighter y el ALA X. No porque no me guste, que la verdad es que me gusta, sino porque volvemos a lo mismo. Todas las minifiguras representan algo con lo que no tenemos ningún tipo de conexión emocional, al menos hasta que veamos la serie. Y eso sí, la serie es buena. Y eso nos deja con magnífico C-3PO, el Acón Oscuro y el Destructor. De estos tres, mi gran favorito, pero con amplísima diferencia, es el Destructor. Creo que esta nave supera a cualquiera de las construcciones de esta oleada. Aunque quizá es porque yo adoro los Destructores Imperiales. Pero la selección de minifiguras, que venga Calquestis, el Destructor... El hecho de que lo podamos conseguir con descuento en Amazon, te dejo debajo enlaces. A mí me parece que lo convierten en uno de los mejores sets de toda la oleada. Y nos quedaría elegir dos. De los que yo pondría uno de estos de aquí, o el Caza del Jedi Bob o la Batalla en Peridea, porque ambos me gustan mucho y tienen un precio más o menos razonable. La pega de este es que solo lo vende Lego y es complicado conseguir descuentos en Lego. Pero si tuviera que elegir uno de los dos, creo, sin duda, que me quedaría con la Batalla en Peridea. Y ahora bien, el siguiente para el Top 3. ¿Trespeo o el Alcón Oscuro? Pues creo que esto es algo muy personal. A mí las esculturas no son el tipo de construcción que más me guste. Aunque me parece que han hecho un trabajo muy bueno recogiendo a trespeo. Y el Alcón Oscuro, a mí es que sinceramente no me gusta. Esta filosofía de coger una nave que ya nos han hecho, que seguimos pudiendo comprar. Como es esta de aquí. Y simplemente cambiarle el color y poner unas minifiguras que sí, que están muy chulas. Como el Darth Vader blanco o el Darth Yard Yard. Pero no termino yo de verle mucho sentido al Alcón Oscuro. Sí, ha levantado pasiones. De los que hay aquí en la mesa es de los que más se ha vendido. Aunque el que gana es mi amigo trespeo. Así que yo creo que no lo puedo meter en ningún top. Porque hay cosas de filosofía en este set con las que no concuerdo. Es el más lejos el precio, que es más elevado que el Alcón normal que te acabo de enseñar. Así que en definitiva, de todo lo que ha sacado LEGO Star Wars este agosto de 2024, estos son mis tres favoritos. Tanto por su valor de exposición, su valor de construcción, sus minifiguras, sus opciones de juego, su precio, su todo. Si tuviera que elegir entre los nueve sets, si no tuviera presupuesto para comprar todos los sets de la oleada, sin duda me iría por estos. Y además me iría por estos exactamente en este orden. Primero el Destructor, luego el de Peridea y en tercer lugar el C3PO. Aunque compres el que compres, creo que acabarás muy satisfecho. Y eso no quiere decir que sean malos sets, salvo este, claro. Es que no le llegan a la altura del zapato a estos de aquí. Pero bueno, esta es mi opinión. Déjame en comentarios qué es lo que opinas tú. ¿Cuál es tu top 3 sets que han sacado ahora en agosto? Y sobre todo, lo más interesante. ¿Por qué crees que esos son los mejores sets? Y ahora sí, un abrazo muy fuerte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y gracias sobre todo a los miembros del canal. Que con su apoyo consiguen que sigamos creciendo. Y que pueda seguir trayendo sets como estos. E incluido, por supuesto, cosas que en condiciones normales no me hubiera comprado.